Juan Batista de Anza fue un comandante espanol y un importante colonizador español. Nació en 1736 y vivió la mayor parte de su vida en la Nueva España. Hoy es famoso por un viaje de 1200 miles desde el noroeste de México hasta lo que ahora es San Francisco. En 1774, España necesitaba encontrar una ruta terrestre en la parte alta de California. Juan Batista de Anza se le consiguió permiso para diger que el viaje fue exitoso. Pero en 1775, Juan pudo convencer a más de 300 colonos de morderse para una nueva vida. Era un grupo diverso de personas, europeos, indios americanos y afro-latinos. La expedición salió de Tubac el 23 de octubre de 1775. Fue un viaje difícil porque no tenían carros para hiver provisions. Vallejeron en presidios españoles y misiones españoles mientras se movían por el campo durante Casas Ciesmesis. Realmente, el 27 de junio de 1776, los colonos fueron conducidos al destino pano de San Francisco. El segundo viaje fue un éxito. Hoy en día, el sendero se puede recurrir en automóvil desde Arizona hasta el norte de California.